... Muy buenos días, comenzamos aquí un nuevo programa Forum con el fin de recoger la actualidad cultural y también la actualidad social. Hoy contamos con un invitado de excepción, nos acompaña Federico Kulbic, uno de los escritores más significativos y también más polémicos de Euskadi. Bienvenido. Gracias, señor. Bueno, hace unos días le han dado el premio Pluma de Oro. Sí, yo no me lo esperaba, no sé, de casualidad, bueno, sabía que iba a hacer un homenaje al ayuntamiento de Bilbao, pero me entendía que... Pero ese premio no lo... No sabía, me dieron el premio de Oro, bueno. Bueno, bien, ¿no? Sí, sí, y dije que rechazarlo es también ser descortés, no quiero ser descortés tampoco, ni he hecho nada por lograrlo, en sentido para que a unos parece que se pegan por tener un premio, pero tampoco, también me parecía que rechazarlo sería un descortés. Bueno, efectivamente, usted ha aludido a que el día 19 también va a recibir un homenaje de los escritores de Bilbao, ¿no? Sí, eso sabía antes, eso sabía antes del premio, eso sabía antes, ya me di... Esa que en Bascuena me llamó, y van a venir, van a hablar unos personas, va a ser una cosa única en el País Vasco, porque va a hablar uno en Bascuense, que es un santanderino, que es profesor de Bascuense. Luego va a hablar en castellano, y el tercero van a hablar en griego clásico, dos personas. Uno que viene, el profesor Karayanis, que es el presidente del Fondo Científico de Atenas, y además cartelático de Derecho Internacional de la Universidad de Atenas, va a hablar en griego clásico, me ha dicho más. O sea, que un homenaje políglota. Sí, sí, me ha quedado, porque me dijo, yo pensaba, bueno, que le dije, ¿qué que hable? Pues que puede hablar en inglés, y va a hablar en griego clásico, porque bueno, eso entra también en la polémica que hay en Grecia, si el griego clásico o el griego moderno, pero bueno, se habla en griego clásico, que nosotros representamos por la polémica griega los partidos del griego clásico. De todos modos, podría parecer, al recibir este premio y este homenaje, que usted es un escritor muy reconocido aquí en Euskadi, y yo creo que no, que esa no es la realidad, ni mucho menos. No, para nada. Somos mucho más conocidos en Grecia y fuera de Grecia. Por ejemplo, nosotros hemos publicado aquí una revista que le pusimos nombre al griego Hierax, el halcón. Esa revista es mucho más conocida fuera del país clásico que aquí, porque cuando salía en la revista Hierax, que no tenía cuatro números, la televisión de Atenas le dedicaba media hora. Aquí nada. Luego, de dos artículos que hemos publicado allí, un artículo sobre un milagro griego sirvió para base de un concurso internacional para tratar sobre la cultura griega y sus influencias. ¿Sabes de dónde? En Calcuta. O sea, en Calcuta era más conocida. Es más, después, hemos querido sacar más cuenta de lo que podíamos hablar de la jebada, de gramática o cosas de folclore. Y hicimos unas conferencias aquí que nos han pedido el resumen de ellas desde Calcuta. Y aquí no veo más que cinco o seis puntos a verlas. O sea, asiste más gente en temas índices en Calcuta que en Bilbao. Y luego otra conferencia que he presentado allí, que es el proyecto de una sofópolis, ese proyecto lo presentaron los griegos, que aquí no había lo presentado, ni sabían que decía, pero presentó Papa Andréu ante el Congreso de los 15 ministros de Educación y fue aprobado por unanimidad. O sea, y tiene el respaldo de los 15 países de la Unión Europea. He leído unas declaraciones suyas en las que usted dice, casi se lamenta con un poco de tristeza que no ha sido profeta en su tierra. Bueno, lo he dicho más bien en la revista. Eso ya lo sabía. Nunca he entendido. Que no se ha entendido, nadie lo es. Pero no se siente un poco decepcionado de... No, de eso no, no, no. Dijo en la revista, me dio gusto que se hubiese conocido más, porque claro, si la conoce en Calcuta y se hace, y los ministros, un artículo publicado en ella, lo adoptan los 15 ministros de Educación de la Unión Europea. Oye, y aquí parece... Y me lamento no por mí, me lamento por la paja categoría intelectual que tiene, porque ese alcalá no debía ser malo cuando lo adoptan. Y además, dijeron ellos por primera vez en las reuniones de los ministros de Educación, por primera vez por unanimidad. Y aquí, sinceramente, existe. Y quizá haya sido porque usted resulta ser un escritor y un pensador bastante polémico aquí en este país. Bueno, sí, sí, una vez, quizás porque escribí el primero... Es más, todo me jugó únicamente por el primer libro que he escrito, Baskonia. Y eso y todas las cosas más. Pero a la gente, pues, les cae su Baskonia. Y además, aquí en este libro, el segundo, se puso la nueva Baskonia como propaganda, porque de Baskonia no tratan ni el 5%. Sí, sí. Pero de todos modos, su balance de todos estos años de trabajo y de esfuerzo, ¿son positivos o su balance es un poco amargo? ¿Cómo es? No sé qué decir. Ahora, justamente, quizás me teman... Abandone el País Vasco y me vaya por último a Madrid, para ir luego, posiblemente, a Grecia, porque resulta que este proyecto que he hablado ahí de que se presenta, de Sofópolis, pues, se ha fundado una... Bueno, nosotros empezamos las mismas conferencias que vemos en Madrid a través de la Orden Amazónica. Y esos masones se han preocupado y parece que han logrado reunir los muchos millones de dólares que se necesitan para hacer ese proyecto. Todavía no lo sé bien, pero bueno, ellos me han dicho que sí. Bueno, vamos a comenzar. Entonces, usted nace en Guecho. Yo nace en Guecho, sí, en Algor, en Las Arenas, y al de poco tiempo voy a Virgo ya. Y yo siempre me he olvidado después. ¿De padre alemán? Sí, de padre alemán, con madre de origen francés, mi padre. Y mi madre era de Guecho, pero... ¿De origen italiano? Un origen italiano, sí. O sea, una familia muy internacional. Veneciano, bueno, sí. Es más, en Venecia, cuando estuve en un congreso en Venecia, pues, todo el mundo me he considerado casi de italiano. Además, como hablo relativamente bien, hablo bastante bien italiano, pues nadie me conoce. En italiano no me he conocido en extranjero. ¿Y entonces, los idiomas maternos suyos, cuáles son? Yo hablo en casa, he hablado con mi familia castellana, previamente. Luego, muy de pequeño, cuando tenía 4 o 5 años, me mandé a un colegio francés. Y luego pasé, y por lo tanto, los primeros años aprendí francés. Y luego, cuando tenía 7 o 8 años, mandé a un colegio alemán, donde estudié el bachillerato alemán, que son 9 años de bachillerato, y estudié en alemán. Por lo tanto, estudié en francés, en español, en alemán. También pedí, no sé por cómo hablar del griego. Yo estuve pensando que cuando vino la guerra, yo pedía unos certificados de idioma, fue una cosa muy práctica para no ir al frente. Y me encontré que también pedí, entonces, cuando tenía 14 o 15 años, pedí un certificado de griego. O sea, que ya sabía yo, ¿de cuándo aprendí griego? No lo sé yo ya. Y tengo noticias de que usted aprendió luz, que era casi por influencia del chofer que la llevaba al colegio alemán, ¿no? Sí, sí. ¿Es así? Mi padre tenía un chofer que tenía... Pues fue uno de los bocheros, aquellos cantantes. Y aquel le tenía... Bueno, hablando con él, le solía acompañar, y aquel me explicó, me dio un libro de esos que hoy en día me daría horror sobre un nacionalismo cuasi racista, o sin cuasi racista. Y eso, pues, un amigo vasco. Que yo lo leí, él lo me explicó un poquitín. Y, bueno, hablando con él, pues... Es más, yo conozco... Porque en Alemania se han preocupado mucho por el problema de nación. Ahora, en la idea alemana, porque fue Herder, el maestro de Goethe, quien despertó las nacionalidades. Nación significa una cosa completamente diferente de lo que se entiende aquí por nacionalismo, a través del aranismo. El aranismo tiene una base racista, cosa que en Alemania... Y ni en Alemania, ni en Polonia, ni... Nación es una cosa cultural. Sí, sí. De todos modos, en lo que también convence a usted, muy joven, es en los contactos con Euskalcheindía. Ah, bueno, sí. Creo que es el año... Cuando tenía usted 21 años. Sí, sí, precisamente, sí. Entonces, ya había escrito algunas cosas, le conocí por una... ¿Cuándo pedí el certificado griego? Quisiera haberme pedido un certificado de barascuente, que ya sabía entonces. Y mi padre conocía Oleaga, y Oleaga me presentó a Azcue. Azcue, yo tenía... Resurrección María de Azcue. Sí, sí, que estaba allí en aquella casita, y así lo conocí, de frente a Azcue. Y esa la camina estaba medio muerta. Y, bueno, yo empecé a llevar, y para pedir un certificado, le iba a unas cosas que había traducido. Y cuando se quedaron extrañados, ya que aquella cosa yo había traducido, yo ya a un bascuente, entonces, Vizcaino, mucho más que muchos académicos después, han traducido, había traducido a Dramas de Goethe, y así al bascuente cuando tenía los 21, 22 años. De modo que usted se convierte en un colaborador bastante estrecho de Resurrección María de Azcue, ¿no? Azcue, es una persona que tenía bastante influencia en mí. O sea, estuve allí, él fue el que luego me encargó, aunque hiciese la renovación de la academia, porque estuve buscando a la gente donde estaban, porque Azcue le había dicho este, creo que fue la Galilza, que el resto se hace la academia. Pero a condición como cuando se pasó, despachaba a los que había fuera, y entonces tuvo que buscar y hacer una fórmula de que pudiesen entrar nuevos a los antiguos, reconocerle su puesto, y entonces empezar a hacer reanibar a Euskalsandia. De todos modos, y hablando de Euskalsandia, un punto en el que usted tuvo, digamos, sus discrepancias fue en la unificación de la euskera, de la euskera batúa. Yo con Azcue me iba muy bien. Azcue entonces había... Yo le pregunto a Azcue... No, digo, posteriormente, cuando se establece ya el intento de unificar a la euskera, a la euskera batúa, usted mantiene unas opiniones distintas. Los que mantienen son ellos contra mí, porque fui yo el primero que empezó. Y a más le pregunté a Azcue por qué era guipuzcuano. Pues no sé, porque está en medio ahí. Y entonces yo le dije que iba a emplear, porque todas las lenguas nacen por una tradición literaria. Y la tradición literaria en el País Vasco es dos siglos más larga en el abortano clásico que en vizcano-guipuzcuano. Y entonces para seguir tradición, pues decidí seguir el abortano clásico. Y Azcue me dijo, sigue el que quieras. Totalmente que salvemos al vascuente. Su discrepiente entonces fueron principalmente con Coldo Michelena, quizá. Michelena cuando yo entré en... Yo ya había huido de aquí. Yo conocí a Michelena después de volver al exilio. Me acuerdo, yo la primera noticia que tuve en Michelena fue que había un ángel de Grigaray. Vino un día que había un chico, un joven, un joven, yo no sé, o algo así, que estaba en Puerto San Sebastián, que sí, Carlos Vasco, entonces yo no le decía personalmente. Lo que tenía malo nos dijo que era un poco rojilio. Y luego yo vino, tuve que escapar yo cuando entonces se me había asante. Y todavía no había conocido. Ah, de eso tenemos que hablar. Yo no conocía a Michelena personalmente que después de vuelta del exilio. Cuando entra, el padre Villasante entra en Oscar Chendía, usted pronuncia un discurso, y ese discurso, como consecuencia de él, tiene que exiliarse, ¿no? Bueno... ¿Qué dijo? ¿Qué dijo en ese discurso? Pues no lo dije más que recordé, además recordando, lo que más tendría que recordar eso es al Papa actual, porque me valide toda la legislación eclesiástica que en Polonia y en otros países, que la Iglesia oficialmente tomó por la defensa de las lenguas naturales, estos vernáculas. Y yo le dije, bueno, esto está, esto dice la Iglesia, esto dice tal, esto es lo que dice la Iglesia respecto a las lenguas vernáculas, aquí no se cumple nada de eso. O sea, la Iglesia tiene dos o tres caras, una cara para sus escritos y otra en la práctica aquí. Digo, ¿por qué estas diferencias? ¿Pero le acusan de separatista y de todo lo que hay que...? No, no, no hay de... ¿De qué le acusaron? Claro, me acusaron de incitación a la rebelión. Sí. Porque entonces, claro, entonces, esa rebelión, el decir que le pedí a la Iglesia que cumpla con su legislación era incitar a la rebelión. Y entonces tiene que salir y sale... Y está un tiempo, creo, en Euskadi Norte, ¿no? Sí, un poco tiempo estuve allí. ¿Y de allí a París? Fue a París, sí. Y de París luego estuve en... ¿En Alemania? Alemania, sí, fue de Alemania. ¿Y allí es donde se casó? Digo, por entrar en un dato así personal. Sí, estuve, estuve, la primera vez, se la casó dos veces. La primera vez con Alemania estuve en Colonia. Y de allí luego, bueno, de divorcieta, eso, y volví de nuevo al País Vasco, al País Vasco. Estuve un par de años que fue cuando escribí a Baskonia. Sí. Y también, bueno, me gustaría tratar, además de Baskonia, en esos años, ¿usted también tiene contactos con los fundadores de ETA? ¿No? Todavía no. Fue un poco más tarde. Yo cuando se publicó Baskonia, todavía ETA había salido con un movimiento, ¿cómo le damos?, de católicos progresistas o así. Un momento un poquito extraño. O sea, todavía no tenían bien claro, pues, querían hacer, tenían, habían oído algo de México, aquellos países, no había el clero progresista, y querían hacer aquí un movimiento vasquista. Es más, al principio no tenemos, ¿sabes entonces en Biarritz? Nosotros tomamos el pelo de ETA. Me acuerdo, llamábamos que ETA significa el cual tenebroso en Alcatrazuna. Pero después usted sí que se convierte un poco durante algunos años en algún idioma. En sí, yo no sé si he entrado o nunca he entrado en ETA. O sea, no sé qué tiene para entrar. He estado en media asamblea, en la quinta asamblea, en la mitad, pero nunca, y después, o sea, la influencia que tenía ha sido mucho mayor que el poco tiempo que está en relación directa. Porque usted, ¿algún documento para la quinta asamblea sí que escribió o tampoco? O sea, aquí de San Luis nos reúnen las partes y yo, el informe que presentan allí, ya creo que el informe verde, fue casi todo entero dictado por mí. Me gustaría, tenemos que hacer una pequeña interrupción para, pero antes de ello me gustaría, bueno, del libro Baskonia, ¿qué recuerdo tiene? ¿Cree que las tesis defendidas por usted en aquel momento están todavía bijentes? ¿Creen que ya no? Creo que bastante, bastante todavía. Porque claro, yo me cogí las tesis, bajando como podía escrito esas tesis, también sobre un momento que hay igual a las condiciones irlandesas o así. Bueno, dije, pues esto es movimiento, un movimiento nacionalista tiene que insistir por la economía, tiene que insistir, tal, y luego, de 600 páginas, 12, creo, hablé de la bélica, de la organización de la resistencia armada en caso dado. Entonces, claro, estaba Franco en el poder y dije, pues es claro, aquí hay mucha gente y todavía hoy en día, ahora que ponen en España también, y hasta la prensa también, los fascistas han vuelto con el poder, porque muchas veces ustedes saben mejor que yo que nadie, cómo están metidos muchos compañeros que han hecho grandes bajo el fascismo y siguen siendo iguales. Pues entonces, entonces dije, bueno, pues aquí hay que, hay que hacer un movimiento, porque claro, aquí la gente, el PNV, que entonces no dejó de insistir, ahora habla mucho, pero yo recuerdo que ha sido un libro y no con mala fe, Vasconi y Nueva Europa, posteriormente eso, es que había dejado de insistir el PNV, y entonces, dejó de insistir, pues entonces dije, bueno, cómo se había, se limitaba el PNV, desde San Juan de Luz, tener una televisión, que era una vez al año, un mensaje de Gabón, y claro, que pensaban que al enemigo se le derrope, se tira abajo, poniendo Virgen, decir, decir, es la Virgen María. Bueno, situémonos ya en 1975, ha muerto Franco, y usted regresa, ¿no? Sí, y se instala en Zarauz, creo. Sí, me instalo en Zarauz, sí. Entonces, por ponerlo en situación personal, ya, por entrar a la luz, me vine porque tenía amigos, porque un amigo de San Sebastián me trajo aquí, no sabía dónde venir, me fui a Zarauz, pues, porque no quería hacer política, intervino y no tenía venido. Es más, hasta cuando vine aquí, y le voy a pedir el que me entregase el pasaporte nuevo español, resulta que me dijo el propio embajador de España que era el pariente mío, que no lo sabía yo, y vine a Zarauz, y quise ver cómo son las cosas, como si habían cambiado, no habían cambiado, como no iban las cosas, como a mí me hubiesen gustado, quería yo, pues, yo dije, pues, no, en esas cosas de movimiento nacional, lo peor es hacer cosas mal, y yo, pues, no hago nada, simplemente digo que las cosas no hago nada, que sí, que continúan. ¿Usted estaba en su segundo matrimonio en ese momento? Ya estaba, sí, sí, había, me había casado después de varios años, después de diez años, porque entre el primer matrimonio de divorcio pasaron unos cuantos años, porque mientras tanto estuve yo cinco años en Roma, un año en Ángel, Buen recuerdo de Roma, ¿no? Sí, de Roma, para mí los italianos es el pueblo más simpático y más culto de Europa, porque yo he estado muchas veces, en el museo que he ido, nunca he oído a un italiano, ante un cuadro, ante una bobada de arte, decir una tontería, cosa que es muy corriente entre la gente del pueblo y de otros países, bueno, en esos años usted se dedica también a pensar, a escribir, entre ellos la obra que usted ha citado antes, ya Vasconi y la Nueva Europa, ¿el aspecto de la Nueva Europa le preocupa entonces desde entonces? Bueno, el mismo Vasconi, ¿ah? tiene un mapa de lo que debe ser, o sea, siempre he sido europeísta, me acuerdo que estamos aquí en Bilbao también, entonces estaba António de Madreaga, António de Madreaga, estaba Carreaga, y estamos en un grupo de europeístas entonces, y me acuerdo que fue Carreaga, Adolfo Carreaga que dijo entonces, que en aquella cosa habíamos abierto la primera de la, 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 de la primera, y que cuando Franco lo quisiera cerrar, ya se había metido una cuña que no podría, eso es de la gente que aquí atribuyen, de extrema derecha, o sea que, aquí también hay conocimiento de la propia gente, aquí hay suave, una especie de, también en aquel tiempo usted publica la Nueva Vasconia, eso publicó y de vuelta, sí, sí, y tiene mucha innovación sobre la, pues tiene, se hizo, porque claro, la otra, se hizo publicar la segunda como apéndice, o sea, la Nueva Vasconia tiene entero, la Nueva Vasconia como tal, como apéndice, y luego le puso una, cien páginas más queriendo poner al día las cosas, porque las cosas cambian, lo peor es que lo que uno piensa, piensa para toda la vida, hoy en día, lo que yo pienso, entonces, he ido, sigo luchando, normalmente las personas cuando tienen la edad de 25 años, eso demostró, ahora que la cibernética, se desanquilosa el cerebro, y entonces ya no piensan más, piensan lo que una vez ha pensado, todos los grandes políticos, a mí por lo menos me da actualmente pena, cuando me ve a Anguita, que hay una cosa por eso, una decentísima, pero el hombre se ha quedado atascado, cuando se ha demostrado hoy en día, que el marxismo es una cosa falsa, que no se me paraba, todavía el pobre hombre con él, hablando del marxismo. Bueno, usted ha hablado muy bien de Roma, pero realmente el pueblo que a usted le impacta es Grecia. Bueno, hay diferencia, yo he dicho que cuando tenía, antes de que estaba aquí, ya había estudiado cultura grega, porque nos guste o no nos guste, los milagros de la cultura son muy pocas veces, y aquí se ha dado el milagro griego, por lo cual los europeos somos europeos, siempre recuerda que estoy en mi hijo, en su espécie de Inglaterra, lo que en Inglaterra no es griego es salvaje, y eso vale para todo el mundo. O sea, que entonces la cultura grega a usted le impacta desde muy joven. muy joven, sí. Ya cuando tenía, entonces cuando tenía 14 o 15 años, ya aquí se pedía un certificado de cómo sabía hablar griego, en qué época era. De todo modo, los griegos también le han correspondido bastante, le han dado premios, distinciones, ¿no? Sí, posteriormente sí. Después estaba, cuando estuvo en Roma todavía no había Grecia, simplemente estaba, no había, y luego, después, posteriormente, cuando empezamos aquí, exactamente cuando empezamos, y con la revista Hierax, o sea, que significa en griego halcón, que por cierto, equivale a las cuentas de veras, casi no es la misma palabra, ¿eh? Cuando editamos esa revista, pues, hablamos de Grecia. En los griegos, como decíamos, entre el griego antiguo, y los griegos antiguos, la población, ya tengo que ver, hay bastantes diferencias, ¿eh? Cuando Grecia... Sí, usted se ha inclinado por el griego clásico, siempre. Es que la lengua canta, en Europa, todo el mundo quiere el griego clásico. Bueno, nosotros hicimos esa propuesta, que digo, que presentaron al periodo de la Sofópolis, que fue aceptado, es el griego clásico, pero los griegos, ellos tienen unas cosas de soinista, quieren meter, a través del griego clásico, al griego moderno. Bueno, pues, Francia se ha rechazado. O sea, en realidad, para nosotros, no lo para todo el mundo, Francia, Alemania, el griego moderno, es como hablar del búlgaro, o del turco. Es una lengua muy simpática, pero no es la lengua de esa cultura. Y usted ha presentado, y ha tenido en sus manos, proyectos de creación literaria, en griego clásico, ¿no? Nosotros hablamos, cuando vamos en Grecia, hablamos siempre en griego clásico. Es más, últimamente, las sociedades para la defensa de la lengua griega han adoptado el griego clásico y el moderno, creo que es por las intervenciones nuestras en griego clásico. Ahora, somos casi los únicos que van a decir el griego clásico. De todos modos, alguna vez usted también me ha hablado de su proyecto de escribir una ópera en griego clásico, Yo empecé a escribirla, pero la dejé, la dejé, lo tengo también, porque en la ópera pasa una cosa. Antiguamente, Metastasio, por ejemplo, el mejor, se decía que tiene más importancia el libro que la ópera. Hoy en día, hay una tendencia a decir que el libro no tiene importancia. Y claro, para escribir una cosa que luego más dice que no tiene importancia, pues es Dios, padre. Y este es el proyecto del que usted me ha hablado ya en esta conversación varias veces, el proyecto de crear una universidad en griego clásico, realmente paneuropea, ¿no? Paneuropea, sí. Hemos hablado de esa cosa y más, hablamos de crear, y que en todas partes de Metastasio, lo tienen bien ese proyecto, o sea, crear en, al primer lugar, con enseñanza en griego, en griego y de temas europeos. Es decir, que va a hacer el bachiller normal, como el bachiller con el alemán, que es el tipo alemán, pero en lengua de enseñanza del griego. Bueno, pero y van a dar el paso de hablar bien de ella a realmente llevarla para que sea eficaz y para que... Pues a mí nos gustaría que sea en primer lugar en Grecia. Pero hay la posibilidad también de que, claro, para empezar delante los estudios de bachillerato, se puede empezar en otra parte. Entonces hemos pensado quizás en la ciudad de... Por dos cosas. Luego hay una cosa de casualidad. En la ciudad de Brujas, ¿sabes? Porque Brujas está a menos de 200 kilómetros de París, de Londres, de Daya, etcétera. Y además, hace poco, hace un mes, este año todavía, se ha descubierto a la salida de la Escalda, que es la frontera de Bélgica y Holanda, se ha descubierto una piedra, un monumento que se llama Neelenia. Ahora se está hablando también de Nueva Grecia. No, no, se está hablando de una diosa. Neelenia en griego, en dórico, Neelenia significa Nueva Grecia. O sea, se descubre ahora por casualidad que allí ha habido en la época romana había allí una especie de colonia que llamaba Nueva Grecia. Y también, en cuanto a los contenidos de esta universidad, usted se inclina porque sean, ¿cómo los podemos llamar? Un estudio generalista y nada especialista. No, no, eso es, eso hoy en día se dan a cuenta en otras partes del mundo que la edad que la edad de los especialistas a lo que volvemos en Roma los especialistas eran los esclavos y que volvemos a la edad y que el hombre en todos los aparatistas tenían una cultura grande con un bachillerato mucho mayor que la generalista. Y claro, hay que volver actualmente con la edad cibernética en que ya la riqueza no se crea por el brazo. O sea, que no es el obrero el que crea la riqueza sino es el cerebro de las personas que saben pensar. Bueno, ese aspecto de, digamos, de la élite intelectual y del cerebro usted siempre lo ha defendido. Y hoy en día es también el progreso se crea por la gente que sabe pensar y por los chips el consumo que se mete la creación de ideas no por consumo de energía. El consumo de energía hoy en día con Estados Unidos y Alemania con menos consumo de energía se crea más riqueza. Y entonces por eso usted cree que los estudiantes o que las personas que se forman se tienen que formar en los conceptos básicos generales. Sí, sí, humaniza. Tienen que decidir una, como hace todavía hace 20 años o 30 años se reciben mucho más humanistas. O sea, que un estudio humanista que aprendan, que aprendan. Es más, yo creo que desde la cosa humanista viene hasta la adicción. Porque la persona que sabe pensar por su cuenta propia y tiene de muchos prejuicios se quita el mismo. Y claro, él no quiere pensar. Por ejemplo, en Roma, que eran pueblos muy patriotas pero no eran suministas. La gente culta en Roma no hablaba en latín, hablaba en griego. Es una cosa, por ejemplo, le pegan las famosas apuñaladas, que le pegan a Brutus, le pegan a César. Brutus, al margen de matarle, no le dice tú, que soy tecnón. Le habla a Brutus, le habla en griego. Sí, sí. Bueno, usted ha hablado de este libro indirectamente, que es el último que usted publica, pero también yo he hablado con usted de su idea de que estamos en la gran segunda revolución. es actualmente después de la o sea, después de la neolítico en que se inventa la agricultura y entonces hasta ahora hasta ahora todo el progreso se ha hecho siempre con mayor consumo de energía. Desde hace 10, 15 años ya no. Ahora se hace el progreso, el avance, las ideas, la mayor producción por producción de información. Es la información, la mayor cantidad de información lo que hace que las cosas progresen y aumentan la riqueza de las cosas. Entonces los más inteligentes son los que van por delante y no los más fuertes o los que tienen más poder. Es más, siempre han sido raras, o sea, entre los hombres siempre los antígenos que han creado. El hombre es el animal que mejor sabe aprender. Siempre, como dicen la gente de la vida, es que hay alguien que sepa enseñarle y a los que sepa enseñarle son poquísimos. Pero el hombre, una vez que alguien ha inventado algo, las ideas se expanden por todo el mundo como un rayo. Bueno, y vamos a volver a Euskadi. Ante esta segunda gran revolución mundial que se nos presenta, ¿Euskadi está bien preparada, no está bien preparada? Yo no creo que el bien es todo, porque conviene que todo, no se trata de hacer, por ejemplo, hablar de que el griego clásico la prenda como segunda lengua materna todo lo que la gente culta. No se trata con eso de hacer desaparecer las lenguas vernáculas. Se debe aparecer el vascoense, pero claro, hay que darse cuenta que las lenguas vernáculas, o sea, también el vascoense era el español o el alemán, les falta. El griego tiene en sus puestas estructuras una forma especial. O sea, el griego se distingue entre los modos, en que se dan un modo indicativo para indicar las cosas que son, el subpuntío, las cosas deseadas, y luego, en griego, hay un modo más, que es las cosas que son en la opinión de uno. Y esa forma de vida y demás es tanto la nueva física, establecer las leyes de qué es el presente, el futuro que ha habido, está más de acuerdo con la gramática del griego clásico que con la gramática del latino o del alemán. Bueno, toda esta discusión o este comentario sobre las neoclas me viene a que usted ha tenido una gran facilidad para las lenguas, usted es muy políclota, ¿no? ¿Cuántas...? Sí, actualmente hablo 9 o 10, actualmente. ¿Y escribirlas también? Bueno, si no, todas casi... Los que hablan normalmente, los que hablan, vamos a ver, como el castellano, es un nuevo 10, sí. O sea, que entonces eso también muestra de su facilidad, ¿no? Sí, Es más, yo sabía hablar cuando tenía un año y cuando tenía 4 o 5 ya hablaba francés y luego nada más de castellano y nunca se ha confundido, ¿eh? Estamos hablando antes de esta pequeña interrupción de Euskadi y yo le preguntaba si usted cree que ante esa segunda revolución está bien preparada, no sé cuál es lo que... No creo del todo, no me creo del todo. Es más, el haber eliminado los estudios clásicos es un... Es más, eso tiene la culpa, tiene la culpa, tienen los socialistas, porque los socialistas han querido siempre hacer la igualdad por abajo, es decir, coger por el más tonto, claro, más tontos todos son iguales, pero hace falta hacer como creían los socialistas definitivos, no los marxistas, que había que dar la posibilidad a todo el mundo para que pueda desarrollar lo que traen. Los socialistas premarxistas decían que el socialismo es una teoría que permite que todo el mundo pueda desarrollar las capacidades que traiga, eso el marxismo se olvidó, bueno, o los marxistas, mejor dicho. Bueno, una pregunta, he recordado ahora que usted estudió económicas en esos tiempos jóvenes, y la situación económica de Euskadi le permite estar en buena situación, ¿o no? Yo, por ejemplo, cuando he hablado del Museo Guggenheim, yo no creo que el Museo Guggenheim de Bilbao va a tener una zona gorda para visitar, porque por taquillaje, es una idea un poquitín absurda de creer que el taquillaje en un museo que en todas partes los museos son deficitarios, va a tener mucho dinero, no, eso no, además los museos se fundan con otra idea, se fundan para educar al pueblo, no para valerse de los extranjeros que vengan y pagan entrada al museo, eso es una... Pero entonces ¿no tiene usted ahora buena opinión de la situación cultural de Euskadi, no solamente en cuanto a la lengua en general? No, no, bastante general, está bastante negativa, yo creo que no se ha logrado, o aquí no ha habido planes de Euskadi ni siquiera se ha logrado bien. Bueno, estamos a punto de terminar, pero ¿cuáles son sus planes de futuro? ¿En qué está metido ahora? En estos momentos, como he dicho, había presentado ese plano de la Sofópolis que tiene ahora el apoyo de los 15 ministros de Educación, parece que ha tenido, en América han hecho caso, gente en torno a los grupos masónicos ahí, y parece que va a llegar el dinero los muchos millones de necesidad, digo parece porque las cosas pueden ser, si sale eso bien, pues me mete a Madrid y luego me iré a Grecia. ¿Y está escribiendo algo, está traduciendo como usted es costumbre? Escribí siempre, siempre tengo un libro, traduciéndose, última cosa, por casualidad, mi ex mujer con la cual a pesar de divorciar con muchas relaciones, me mandó unas poesías que he hecho en francés y se traduja a una poesía que ha hecho a ver ella al bascoense y al griego antiguo. Muy bien, Federico, ha sido realmente un placer hablar con usted. Bueno, también. Se lo agradezco que he estado con nosotros. También tenía un placer para mí volverla a ver que hacía un tiempo que no las veía. A ustedes también muchas gracias por su atención, nosotros volveremos, tendremos nuevos temas y también otros invitados. Hasta entonces, agur. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.